es así básicamente yo aquí quiero demostrar un poco de mis habilidades culinarias ok amigos llegamos bueno y bueno este estamos en la catedral eco restaurante buenos días hola qué tal buenas bienvenidos a la catedral hacia adelante gracias hola qué tal gente cómo están amigos amigos pero también por ahí chavales todo chill todo flame y creo que sí yo todo bien claramente no aquí en un vídeo más un vídeo gastronómico más claro que sí pero un aplauso hermano y bueno este día de hoy mi gente nos encontramos en la catedral eco restaurant no y si quieres desconectarte un poco no de no del mundo tecnológico no quieres interactuar un poco con naturaleza este es un buen punto la cual le va a gustar así que nada quiero que me acompañen y disfrutemos de este el día de hoy chavales i lo que vamos a ver ahorita es ese no como es el proceso del entierro y bueno es la primera vez que estoy viendo esto contenido gente así que está chévere está bonito primera que estoy viendo este entierro a chévere i 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 a sentarnos, creo que aquí está bien hermano vamos a ver que nos depara hoy día el destino amigo, que nos depara el día bro que nos preparan hermano? se ve bueno, se ve interesante bueno comenzó la banda bro, ahí están los muchachos de la banda hola, buenas tardes bienvenidos a la catedral aquí está la carta podemos ver muchas cosas, muchos productos creo que podemos pedir por recomendación verdad? cuáles son los platos más pedidos o bueno los platos que nos puedas recomendar aquí aquí más que todo el pato al ají bien sabroso también tenemos el cuy cuy picante, también tenemos el conejo en chicharrón un pato de ají y un mixto quizás de chicharrón de cuy y conejo este no sé si podemos quizás vamos a ir a ver la preparación claro claro adelante se confundió usted es la chef Andrea verdad? bueno estamos aquí para ver esta vez la preparación del pato en ají verdad? si, vamos a preparar para condimentar para curtir un rato el pato eso es ajo, sal ajo, sal echamos un poquito de pimienta lo básico no? lo básico si claro el comino ayinomoto y de ahí le echamos un preparadito que tenemos acá esto es chicha de jora con vino con vino romaní el detalle ojo con vino para la... y de aquí unos 20 minutos más o menos esperamos entonces que se marine esto de aquí si, si, si bravo le buenazo bro le buenazo ok amigos vamos a ver la segunda parte de la preparación del tiempo de cocción que se va a dar a esto no? este y bueno nada vamos por allá creo que se va a hacer el deña bro yo considero que el deña sale más rico la comida bro si brother creo que si mano vamos a verlo vamos a verlo ajo un poco un poco un poco un poco un poco un poco ajo un poco un poco un poco un poco un poco un poco este aquí lo dejamos un aproximado de 20 minutos, una hora media hora, más o menos 40 minutos media hora, 40 minutos para echarle lo que es la chicha de jora y un poco de vino romaní amiga Andrea, y bueno, ya vimos la preparación del pato, del ají y bueno, quiero que me comentes un poco, como inicias tú en este mundo gastronómico como te metes a la cocina, es un inicio cuéntanos un poco de detrás ya, mira, yo entro en este mundo de lo que es la cocina, porque bueno, aparte de que a mí me gusta me gusta todo lo que es cocina me gusta cocinar, me gusta la buena comida, entonces cuando se trató de este proyecto del restaurante mi hermana me llama y me dice para llevar adelante este proyecto y bueno decidí apoyarla y en en esto he estado siempre preparándome capacitándome el agua con un poquito de apio, orégano, cebolla y ajo, dos dientes de ajo ya lo mismo hacemos para para el conejo ponerle un poco de sal acá va a curtir el el cuy y el conejo vamos a echarle ajo pimienta y el conejo y el conejo buenazo 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 vamos a poner el cuy este es medio cuy ahí está comenta 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 un poco la inspiración detrás de estos platos al momento de cocinarlo cuál es la inspiración bueno no tanto así la inspiración o sea el chicharrón me gusta perfeccionarla porque mis hijos son amantes de los chicharrones entonces siempre he buscado la forma de que de que me salga perfecto cada vez se vaya perfeccionando más y aparte de eso pues que es sabroso comer el chicharrón de cuy de conejo es riquísimo es un plato bastante pedido aquí en el restaurante están ya apanados apanados el conejo y el cuy está quedando buenazo ese plato increíble y bueno coméntanos un poco la tercera pregunta claro que sí coméntanos un poco tu pasión por la cocina ¿ama la cocina? claro claro que sí claro que sí todo lo que uno hace es porque siente ganas de hacerlo es con amor uno lo prepara para que la gente lo disfrute para que la gente esté contento y por ahí también de todas maneras aceptamos sugerencias de lo que de lo que falte de lo que nos puedan en lo que podamos mejorar pero sí sí claro que sí tenemos mucho cariño por la cocina solamente soy inomoto en un ratito claro que sí maestro claro que sí por favor aquí aquí ya le echamos el preparadito la chicha jora con su vinito romaní ese es el ingrediente el ya que le da claro que le da el sabor y que ya se se agrega ya casi para sacar el patito yo aquí quiero demostrar un poco de mis habilidades culinarias pero no es así ¿estoy bien así? sí está bien a esta fuerza a esta velocidad quizás un poquito más fuerte si así es sí sí está de broma más fuerte ya le juega con loco es increíble qué raro encontrado qué raro otra cosecha gallo que tú sigas qué raro cabezas ya no se ha bajado tuturro tuturro mira que el público te está mirando tuturro hermano dale hermano dale dale otra cosita mano otra cosita ya estás parirando de cocina si la hago ahí te quedas ahí para que lo contarte muchacho acabo de ver una creo que esto es una combinación con una salsa ¿cómo ponemos crema, salsa? sí esta es una una salsita tipo tártara pero le agregamos unos ingredientes más por favor no sé qué salsa cuenta de las casas no sé sí sí le agregamos un poquito de ají limo ya tenemos la cebollita picada el huevito rallado un poquito de mostaza ¿no? y la mayonesa eso es el el preparado de esta salsita para degustar el chicharrón vamos a probar hermano y esto es un aliño también igualito es un aliño también para el chicharróncito con con un poquito de perejil tenemos el ají limo también aceite de oliva un poquito de pimientita un poquito de orégano y limón bueno ok genial por favor destinguido creo que sí Juanos saluda por favor es un aliño y el ají limón y el ají limón eso sería todo ¿verdad? uja exactamente muchas gracias bueno esta parte nos toca degustar a nosotros buen provecho y gracias la preparación claro que si no es un rico pato al ají pato en ají no la verdad que se ve muy apetitoso huele buenazo así que vamos a la degustación claro que sí vamos allá bueno esto voy a dar un mordisco un gran mordisco que vamos a darle mi hermano esta preciosa también mi cabeza al saludo amigo me siento mucho la cerveza también la chicha de jora que es preparada tiene un secreto ahí la chicha o hermano está buenazo obviamente como siempre repito yo sé cocinar arroz amigo así que a mí no me van a engañar como se hace esto pero que tenga ganadito como ya como le pese claro que sí ganadito en su punto bien conocido buenas hermano ok tú lo vas a probar el patito hermano vamos a probar el patito a ver vamos a disfrutar del pato la verdad que a mí me pareció increíble hermano vamos a probarlo uy hermano qué tal tienes razón está buenazo no? si hueón esta cerveza se nota mucho la cerveza si hueón se nota bastante bastante pero está buenazo el arroz el arroz ahí vamos a probar el arroz ahí vamos a probar el arroz a probar el arroz ya buenazo mi hermano que rico que rico hermano que grande ahí todo bien a su punto todo su granadito está buenazo hermano vamos a nuestra amiga Diana por favor, puedes degustar, creo que sí, darnos nuestra opinión excelente, muy rico, súper rico vamos a probar el arroz, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del arroz a ver, vamos a ver súper braneado, buenísimo, la verdad, acompaña muy bien al pato que tenemos aquí, recomendadísimo ok amigos, segundo plato creo que sí, tenemos un mixto de chicharrón de cuy y chicharrón de conejo la verdad que no, es la primera vez que yo como chicharrón de cuy amigo, así que la verdad que no así que nada, vamos a degustar con su respectiva salsa, que es secreta, tengo entendido, que es una preparación especial ¿no? ahí está, en plaza, ¿no? increíble vamos a juntarlo, creo que sí, ¿no? vamos a juntarlo, ahora sí no lo pienses, no lo pienses no, hermano esa es esa es, hermano, esa es por favor, denme un litro, amigo, denme un litro de esto para allá, brujo esta crema está muy nace, brujo, de verdad, porque me ha sorprendido mucho la mayonesa, hermano ok, increíble, hermano, ahora sí, vamos por el chicharrón de conejo, hermano, vamos de una vez esta vez, con esta salsa vamos a, déjalo, ok, no tengo mucho concepto acerca de esta preparación, pero vamos a darle, ok lo vamos a juntar en esto, así que vamos a darle mmm 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 está rica la salsa, pero prefiero esta, amigo prefiero esta ¿qué hago qué es entonces? esto sí, hermano, 10 de 10, ¿para qué te puedo decir? de una, dama bueno, dame la quichita, dame la quichita, el toque, dame la quichita va, antes de que me corte ahí, señor productor jajaja hermano, aquí estamos mmm, claro que sí tiene un toque a a crema guancain, hermano buenazo buenazo, buenazo hermano, tu turno, tu turno, creo que sí me tocó, mira, vamos a probar el es el conejo, ¿no? sí, es un mixto de charrón de conejo y de cuy está buenazo, mi hermano pero a ver, vamos a probar con la salsa por favor, amigo esto puede probar esto sí o sí, hermano por favor es una falta de respeto que no prueben esa crema esa crema de la Juan es buenísima, ¿no? a ver, vamos a probarla ¿Qué tal, hermano? Uy, mi hermano Te doy la razón, mi hermano Está buenazo, mi hermano Está crocante también la textura Combina, combina, hermano Combina con todo Qué rico, qué rico A ver, vamos a probar El coisito, mi hermano El coisito con la yokita Por favor, amigo, qué ideal Primero la yokita La yokita Pero, hermano Antes que pruebe, prueba con esta exquisita, hermano Exacto A ver, hermano Úntalo, hermano Úntalo, claro que sí Dale, mi hermano Esa aquí es, hermano Buenazo con la yokita Vamos a probar el cuello, hermano Con esta salchita Vamos a probar la salchita, hermano Excelente, mi hermano Qué rico, hermano Qué rico, hermano Buenazo, hermano Amiga, tuturro, ahora sí, tuturro Por tu perspectiva, ¿no? De cómo está este rico chicharrón Mixo, además, porque tenemos al cuy Al conejo Entonces vamos a probar con la salsa Que a ustedes dos les está encantado ¿Para qué te puedo decir, hermano? Vamos a ver qué tal A ver, este Estoy probando uno de cuy con mayonesa ¿Qué tal? ¿Qué sirve? Buenazo, ¿no? Buenazo Lo acompaño con esto Que creo es una salsa picante Me parece Ah, ok, ok A ver, vamos a ver Muy crocante Muy rico Esta salsa le da todo lo que necesita Así que yo creo que está genial Recomendado Recomendadísimo Además que no hay que olvidar Que tenemos la rica garapulca Que acompaña a todos los platos Es una entrada típica aquí Y bueno, recomendadísimo Pero que nos vayan a visitar Bueno, muchachos Aquí tenemos este Un vino, ¿no? Que nos han puesto aquí en la mesa Para bajar la comida Creo que sí, ¿no? Amigo Claro que sí Así que, amiga Por favor, detállanos un poco Lo que tenemos aquí, ¿no? En el vino, por favor Y puedes degustar también Sí, claro Bueno, para empezar Tenemos un vino semiseco Que es de borgoña Un tinto en realidad Tenemos la variedad El borgoña blanco Y también el... Llama el pibre El borgoña blanco Y además el vino quebranta, ¿no? Que son típicos de acá Están... Bueno, este vino está hecho Con uvas que son del valle Crecen por aquí Estamos en una zona Donde además encontramos Bastante lo que es La producción de vino Y el vino romani Pues es uno de los más recomendados ¿No? Muy rico Te gusta ¿Qué tal? Riquísimo Aparte, acompaña muy bien el almuerzo Como está en el vino Aprobado Aprobadísimo Subo bonanza a la comida Y bueno, este... No sé si podemos hacer algo más Antes de ir, ¿no? Claro que sí Más bien, acompáñenme Vamos a vivir un poco El turismo vivencial Que tenemos aquí Para que conozcan un poco más De las instalaciones Que pueden visitar Pues estamos aquí No es un ambiente muy bonito Ya saben, ¿no? Está chévere Para desconectarse un poco De lo que es Interactual con la naturaleza Y bueno, nada Pues estamos aquí Amiga Por favor Indícanos Aquí tenemos parte Del turismo vivencial Por ejemplo Tienes acá mandarinas Tienes por allá Plátanos Tienes pacay Conocido como el chimilio También que son toda la temporada Yo creo que Sería bueno también Nos puedes ayudar Probando una de las mandarinas Para que cuentes ¿Qué tal está? Sí, yo creo que se ven Está madura, ¿verdad? Sí, claro A ver, hermano Vamos a probarla Bueno, tomo tú y mueres A ver, hermano 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 A ver 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 Por la temporada Podemos venir aquí Y, pues, tenemos fruta Al alcance de las manos ¿No? Súper rápido En eso Bueno, amigos Pues tenemos aquí ¿No? Una fruta La cual nos han comentado Que, ¿no? Es, este Única Así que Amiga, por favor ¿Qué tenemos aquí? Mira, aquí tenemos Una fruta Que es conocida Como el yaca O bueno También en el mercado Está como la fruta De siete sabores Es una fruta Bastante tropical Al comerla Tú puedes encontrar Sabores como La manzana El plátano Sandía Entre otros Y, bueno Puede llegar a pesar Hasta 23 kilos Incluso es completamente Nueve en el mercado Nacional Así que También la pueden encontrar Aquí La verdad que Hermano Me ha sorprendido Porque dice que Sabe ¿Queréis una locura? Al final de Hermano Tenemos que probar Algún día ¿No, bro? Sí, bro No, tenemos Hermano Jota Amiga, tenemos que Venir a probar esto Cuando esté maduro De verdad Claro que sí Hay que esperar un poquito más Pero invitadísimos Para que puedan probar Bueno, hermano Ya acabamos de comer Y la verdad que El día de hoy Fue un gran día Yo creo que sí Hemos convertido En muchas cosas Con el grupo Claro, interesante Aparte interesante Muy bonito todo ¿Vendrías a comer de nuevo, bro? Claro, hermano Estuvo buenazo Que no voy a regresar Y bueno, amiga No sé si Por favor Antes de ir Nos puede hacer una invitación Aquí a todo el público Claro que sí Todos están invitados Aquí a la Catedral Eco-Restaurante Nos pueden visitar El lunes Bueno ¿Me equivoco? Nos encontramos En la carretera Fujimori Kilómetro 2.6 Mucho más fácil Los que quieran venir No cuenten con movilidad En Mariscal Castilla Aquí en Guaral Tenemos Un paradero de taxis Que bueno Al calculo Alrededor de 2 o 3 soles Está el pasaje Entonces Los dejan aquí En la puerta Nos pueden visitar El horario de atención Es de Sábados, domingos Feriados De 11 a 5 de la tarde Pronto Vamos a aperturar También todo lo que son Desayunos Y bueno Les dejo un número Que Por favor Para que se puedan comunicar Pueden ayudarlos También para Separar el local Para lo que son eventos Es el 965-350-484 Y bueno Estén atentos A las redes sociales Porque ahí lanzamos Todo lo que son Promociones y eventos Hace poco Incluso Para el aniversario Tuvimos a Max Castro Entonces Ahí estaremos lanzando Todo lo que son Los próximos invitados Bueno Entonces Espero que hayan Escuchado Y creo que sí Bueno Nos veremos en un próximo video Que algo así Por favor Déjenme despedir ¿Listo? ¿Semana? Gracias Hasta luego Un gusto Bueno La verdad que estuvo rico Y nada Pues espero que Nos veremos en un próximo video Bueno chicos Para que prueben La pachamaca Nos vemos acá Con la gana Sí Claro Pero aquí pregunté Es que no han comido Dios Pachamaca Gracias Muchas gracias ¿Puedes traer una cervecita? Ya De mucha molestia ¿Chiquitita o grande? Creo que una grande Sí Gracias ¿Chiquitita? Sí Por favor ¿Chiquitita o grande? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!